Música Me dejaste solo sin tu cariño, sin tu amor, sin tu abrigo Hoy no aguanto más ya este martirio, con dolor, todo herido Me llevaste la luz de mi camino, y solo me negaste el corazón herido Sueño con tus caricias y añoro los momentos, en que besé tus labios, y hoy solo son recuerdos Música